Este fue un proyecto que empezamos hace tres años. Hicimos un evento pequeño pero de mucha calidad y a partir de ahí ha sido una inercia para generar este evento en donde ha crecido, hemos tenido muchos más voluntarios, mucha más participación y mucha más confianza en la gente que está creyendo en este tema. El trabajo del emprendedor yo creo que es generar riqueza más allá de dinero. Dinero viene como una recompensa de hacer esto. Si van a partirse el lomo trabajando en algo, partanse el lomo en algo que les va a dar 40 manzanas en vez de media manzana. Lo primero que le diría a cualquier persona que quisiera hacer un startup o hacer una empresa de base tecnológica es que perdiera el miedo a hacerlo. Entonces diría perder ese miedo un poco a fallar, perder el miedo a que nadie quiera tu idea y probarlo porque al final puede ser que los resultados sean mucho más favorables de lo que imaginabas en el inicio. Bueno, nosotros somos distribuidores de la MakerBot. Uno genera, diseña el objeto en 3D y lo exporta en un formato particular. La máquina jada el filamento y lo calienta a 220 grados. Posteriormente la máquina va posicionando ese filamento, ese plástico que se va fundiendo y se obtiene un objeto que se ve prácticamente sólido. Fue cuando logramos nuestro primer contrato con Nokia. Llegamos a la un millón de descargas ese mismo año. Sean muy persistentes, siempre sigan su sueño. No hay límites a lo que se pueda llegar. En el Silicon Valley, las 150 empresas más grandes que hay producen lo mismo que todo México. Un trillón de dólares. Hace algo que salga al mercado, empiezas a generar demanda, empiezas a contactar agentes y vender, 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 vender. Es bastante positivo en términos de la calidad de la vida. innovación, de generación de innovación, de generación de soluciones mucho más aterrizadas y que realmente resuelven problemáticas. Para que sea una idea la debes de poner a prueba para que baje y sea un proyecto y lo convierta en, como han estado hablando mucho, en negocio y algo rentable. Me encanta lo que veo aquí, creo que es uno de los eventos mejor producidos del país que versa sobre tecnología, emprendimiento, oportunidades en el mundo digital. Me gustaría que más y más personas tuvieran acceso a un evento como este. Lo que creemos es que cada vez el proceso de construcción del futuro debe de ir acompañado de un compromiso común, de un compromiso colectivo en el que todos pongamos nuestro mejor esfuerzo para que ese futuro que deseamos alcanzar y el que aspiramos sea cada vez mejor a partir de lo que hagamos el día de hoy. Ya saben en qué se deben de enfocar, en dónde tienen oportunidad. El tema se dijo mucho, acérquense al Citi, y no es que nosotros tengamos ni el monopolio de la tecnología ni del emprendimiento, pero aquí se dijo, necesitamos hacer las cosas de trabajo conjunto, necesitamos hacer equipo. Y de esta manera llega a su fin el Congreso Internacional del Futuro MX, Sestima Digital, el evento de tecnología y la información más importante del sureste mexicano. Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos en el futuro ocuano.